Los invitaría a que en vez de levantar la bandera del Che Guevara, levanten la bandera del varón de Montesquieu, precursor del liberalismo, que fue quien dijo que mientras una relación sexual sea consentida, nadie tenía por qué meterse en la intimidad de nadie. Un invitado internacional. No sé por qué me da la sensación que hay tantas mujeres acá por él, en lo que vamos a presentar a continuación. Pero bueno, señoras y señores, nuestro segundo invitado de hoy viene llegando directamente desde Buenos Aires, Argentina, nuestros hermanos al Yende de los Andes. Es un cantante, actor, BJ, conductor de radio y TV. Tiene más currículum que Oscar Cepés. Entre miles de cosas más. Hoy en El Disidente tenemos el orgullo de presentar a uno de nuestros referentes, por supuesto, al capo que la rompe en todas las plataformas de Internet, el ganador de un Martín Fierro en Argentina. Y gracias al Centro de Estudios Libertarios, está hoy con nosotros, acá en El Disidente, ¡Emanuel Dana! ¡Aplausos! Mucho gusto. Asiento, por favor, Emanuel. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien. Quería hacer una entrada parecida a la del presidente de ustedes, Boric, acomodándome en cierre del pantalón. Pero hubiera sido un escándalo porque no usó ropa interior. Te agradezco que no lo hiciste, porque de esa menorá partimos bien. Ok. Lo supuse. Oye, ¿llegaste cuándo? ¿El fin de semana? No sé cuándo llegué ya. ¿El domingo? El domingo, sí. Y lo primero que notaste, porque ya te vi que estuviste en algunos medios de comunicación, amigos también, en otros programas. ¿Qué fue lo que notaste así, por ejemplo, ya en estos poquitos horas que llevan en Chile, conociendo lo que es la contingencia nuestra, que supongo ya te empapaste bastante con esto de la política? ¿Hay algún punto de comparación con lo que está pasando en Argentina? ¿Se puede relacionar? Yo lo que noté es que ustedes están completamente locos. Completamente locos. Me enteré que la nueva constitución de ustedes la está escribiendo Pikachu y el dinosaurio Cristóbal. Y nosotros en la Argentina estamos muy mal. Estamos muy mal. Pero no llegamos tan lejos. No tenemos a Pikachu redactando nuestra carta magna. Ya está escrita. Oye, en términos de violencia, tampoco han llegado tan lejos como nosotros, pero quemando estaciones de metro. Sí, por supuesto que sí. ¿Sí? Sí. Tienen que ir a Rosario de vacaciones ustedes. Nos vamos a ir para allá todos. Oye, dicho esto, que hemos estado... Nosotros hemos estado toda la semana en realidad pensando en ti. Pero... Me imagino. Ella sobre todo. Me honra. Mejor que yo. Me honra. Bueno, hemos estado pensando en ti, pero sabes que es bien importante que nosotros podamos ver qué es lo que tú haces en Argentina. Así que a ver si podemos ir a mirar una pincelada, ¿no? Una pincelada, ¿no? Eso que hemos preparado para todos ustedes. A ver, a ver. Vos me das la carne a cambio de papel y ese papel se lo llevas al vecino que te va a dar el cerdo. Para vos ese tema está bien. Sí, está perfecto porque ahí no hay un desbeneficio para los pobres, digamos. No hay un secreto financiero. Bueno, bueno. Ahora yo te digo, el vecino era el carnicero y el papel que le dimos eran 10 dólares. Bienvenido al capitalismo, Martín. ¿Puede ser que yo sea una mujer y no lo sepa? Puede ser. ¿Y puede ser que sea una jirafa y no lo sepa? No, porque sos ser humano primero. ¿Por qué? Porque... Es una construcción en realidad que nos dio la biología a través de la ciencia que siempre ha sido dominada por el hombre blanco. Bueno, está bien. Sí, también es una construcción como categoría. Si vos te sentís jirafa, está bien. ¿Por qué, por ejemplo, yo no soy una mujer? Porque vos no te sentís mujer o porque te sentís mujer pero no te sentiste con la libertad de expresarla. O sea, puedo llegar a ser una mujer y no saberlo. Porque, digamos, mi percepción está condicionada. Tu percepción está condicionada. O sea, podés no saberlo o saberlo y aún así no hacer nada al respecto. ¿Y puedo ser también igual como una cabra? No. ¿Qué boludos que son los comunistas? ¿Qué son los comunistas? ¿Qué son los comunistas? ¿Qué boludos? Un aplauso tremendo el trabajo de Emanuel Dames que está haciendo en Argentina. Por supuesto, gracias a esto de las redes sociales lo podemos conocer acá también en Chile. Te cuento, Emanuel, que nosotros esas canciones tuyas ya las tenemos en nuestro place. Bueno, esa que pusieron la estamos proponiendo para que sea nuestro nuevo himno nacional. Pero a propósito... Tiene un contexto muy extraño eso. Sí, sí. Después nos vamos a estar deteniendo en eso. Con gusto. Pero te quiero preguntar porque me llama la atención viendo tu trabajo en Argentina, que nosotros conocemos mucho de la historia de tu país. Un país donde el peronismo lleva tanto, 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 tanto tiempo. ¿Cómo es posible que aparezca una persona como tú haciendo este trabajo? Se veía, si me lo contaban hace 10 años atrás o 15 años atrás, decía esto es imposible. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te fuiste metiendo a la gente y ganando tantos seguidores? Debo ser un error. De la Matrix. De la Matrix. No, quizás también el hecho de nosotros, y yo lo hablaba en un programa aquí mismo ayer, el hecho de tener hace tantos años el mismo sistema y ya estamos viendo y sufriendo y sintiendo en carne propia el fracaso. Y ya se ha vuelto tan obvio que el socialismo es un relato y que en la práctica nos destroza. Y a quienes más perjudica es a quienes menos tienen. Creo que un poco somos, no solamente yo, tengo un montón de colegas que son brillantes y que hacen un trabajo maravilloso comunicando estas ideas. Creo que el hartazgo y bueno, somos la consecuencia de eso, somos la consecuencia de que estamos viendo capaz la caída en nuestro país de un sistema de ideas que ha fracasado. Y eso, a eso le debemos nuestro éxito. Sí, sí. Así que, gracias comunistas y gracias socialistas. Llama poderosamente la atención, tanto en Chile como en Argentina también, porque esto de que Argentina en algún momento fue el granero del mundo. Sí. Y lo saquearon una, una y otra y otra y otra vez. Políticos de todos los colores, no tan solo de la izquierda, de todos lados saquearon tu país, que es un país de los más ricos del mundo hace 100 años atrás. ¿Por qué siguen eligiendo la misma gente entonces? ¿Por qué uno se pregunta por qué salen los Kirchner nuevamente? Es una locura también eso. Yo creo que la última elección refleja una catástrofe cultural en mi pueblo. ¿Ustedes saben cómo ganó Alberto Fernández las elecciones 2019? Él había prometido que los argentinos íbamos a comer asado todos los domingos. Y choripanes. Y choripanes. Y que íbamos a ver fútbol por la tele gratis, es decir, financiado por el Estado a través de nuestros impuestos. Entonces digo, un pueblo que... Esto no es culpa de los políticos, hay una sociedad cómplice, como dice José Luis Espert, ¿no? Hay una sociedad cómplice que, y esto lo digo yo, ha hipotecado a la patria por una tira de asado. Entonces, lo importante es dar una batalla cultural, para que no volvamos a elegir populistas, y mucho menos populistas de izquierda, porque son lo peor que hay y quienes nos han llevado hacia donde estamos hoy. La batalla cultural es fuera de los políticos, ¿no? No tiene que ver con colores políticos. Yo creo que la política es una... puede ser una pata de la batalla cultural, puede ser una partecita. Pero es principalmente cultural, es en todos los aspectos. Porque es en la política, es en la educación, es en los medios, es en el arte, es en todo lo que... En los ámbitos académicos, es en todos los lugares donde podamos mostrar que hay ideas que no se han presentado nunca, que hay ideas que no se han explicado nunca. Yo te cuento que en la Universidad de Buenos Aires no se habla de economistas liberales. O sea, todo es marxismo, todo es Keynes. O sea, la economía austríaca no la conocen. No la conocen, hay muchísimos que no conocen ni a filósofos liberales, ni a economistas liberales. Y bueno, es nuestra misión en cada ámbito que nos corresponda a cada uno, bueno, dar a conocer esas ideas, dar a conocer a esos autores, y más que nada, hablar desde la sensatez, desde el sentido común y mostrando la realidad. Y ya empezamos a escuchar la música de esta sección que se llama Bienvenidos a la Matrix. Así es que... Está bien la Matrix, ya parece. Nos tenemos que poner, nos personificamos como Neo. Tú tenías unos lentes por ahí también. ¿Dónde están los míos? Ahí te hizo lo tuyo. Miren. Esto no estaba planeado. Y la música de Matrix empezamos a escucharla de inmediato. Emanuel Rocío, les cuento que ustedes ahora van a ingresar a un universo, a un mundo paralelo, o si quieren, se pueden quedar en este mundo que vivimos todos los días. Mira, nuestra modeloca, hoy tenemos modeloca, hay que hacerlas todas acá. Mira, yo soy enferma feminista, así que Rocío elige. Es que hemos visto. El rojo para Emanuel. Esto no me entra en la garganta, pero bueno. Y ahí lo pueden abrir, por favor. Hay unos números, que evidentemente le pedimos primero a las damas primero, caballeros a la antigua, somos acá. Rocío, ¿qué número te tocó? El uno. El uno te tocó. Por ende, a Emanuel le tocó. El ocho. A ver, por si hubiera... El catorce. El catorce. Ah, notó esa pregunta acá. No está, no está. El número dos, pero bueno. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y cómo lo utilizarías para ayudar a tu país a zafar de todas las, entre comillas, lacras que puedan existir? No, pero es una responsabilidad muy grande la que me estás dando. Ahí está. Si tuviera un superpoder, ¿cuál sería? No, no, volvería a elegir mi superpoder, que es el de comunicar para justamente ayudar a explicarle a la gente que está adoctrinada y justamente así poder aportar mi granito de arena para salvar al país de estas lacras. Pero yo también en redes sociales haciendo unos superhéroes, con unos personajes. Superaliades y los superamigues. ¿Y esos podrían estar en Chile, por ejemplo? Esos podrían estar en cualquier lugar de Sudamérica, yo creo. Los necesitamos acá. Y bastantes otros lugares del mundo. Los necesitamos en Chile. Un aplauso para el buen humor de nuestros invitados que están acá. Pero esto no es todo, esto no es todo porque les tenemos otro juego más. El equipo de producción se enmeró. Esta vez se enmeró el equipo de producción de Pablo Horazo. Tremendamente creativo este equipo. Se pasaron, muchachos. Esto nunca se había hecho antes en la televisión, Rocío Emanuel. Pero mira, inventaron un juego estos cabros. Nosotros no tenemos la culpa de esto, por favor. Se llama Un concepto, una definición. Nosotros les vamos a dar un concepto y ustedes, Rocío Emanuel, nos tienen que decir la primera palabra que se les viene a la cabeza. Por ejemplo, les vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo te digo, mi querida Gretchen, Oscar Céspedes. Fantástico. ¿Y si tú me preguntas a mí? Gretchen. ¿Puedo decirlo o no? Achúntale. Achúntale lo que es decir. Achúntale. Dios. Bueno, así es un poco la dinámica de este juego. Así que tú partes tú preguntándole a Emanuel y yo le voy a ir preguntando a Rocío. Dale. Cristina Kirchner. Horror. Fernando Atria. Se cree inteligente. Feministas. Mentira. Gabriel Boric. Nefastísimo. ¿Menen Poloco? Vintage. Rocío. Partido Comunista. El peor mal de nuestro país. Partido Comunista. ¿También se demoró? Nunca más. Nunca más. Rocío. ¿Tía Pikachu? Ay, un chiste, po. El desprestigio de la convención. Un circo. ¿Veganos? Uy. No, no. Soy liberal que cada uno coma lo que quiera. Problema de ellos. Rocío, Daniel Stingo. No saben lo que se pierden, ¿no es cierto? Exacto, eso mismo pensaba. Problema de ellos. Daniel Stingo, ausencia de control de impulso. ¿Ateos? Eh, no, depende. Depende. Si me decís ateos de internet, bueno, gente que necesita ayuda. Y los ateos comunes, gente con la que se puede debatir. Rocío, Augusto Minocet. Eh, el comandante de jefe del ejército no perió en nuestro país. Estado. En la Argentina, mala administración. Jorge Baradit. Mentiroso profesional. ¿Ser figueros públicos? Ñoquis. Isquiasiches. Eh, hipócrita, ignorante. Javier Milei. Un amigo. Apruebo. El siguiente paso va al precipicio de nuestro país. Alberto Fernández. Un títere. Rocío Cantuarias. Ay, me forcé lo que pude en la convención. Eso. Emanuel Danan. Eh... ¿Por qué a mí nadie me dijo eso? ¿Los hombres? Un accidente. Un accidente. Señoras y señores, un aplauso grande para Rocío. Oye, Emanuel Danan por su buen humor, su simpatía en este bloque que lo estamos cerrando ya con este tremendo esfuerzo que hicieron nuestro equipo creativo para hacer estos juegos. ¿A quién se le ocurren estos juegos? Oye, Emanuel, ¿y cómo se está dando esta suerte de batalla cultural de la que hablan en Argentina? ¿Cómo lo... Hay diferencias con Chile? ¿Qué es lo que está pasando allá? Bueno, llegué hace muy poco acá, pero veo similitudes en cuanto al discurso que se les baja a la gente joven. Lo que es impresionante es que nosotros lo que tratamos de expresar cuando damos la batalla cultural es que lo que estamos viendo en todos estos nuevos colectivos que prácticamente niegan la naturaleza del individuo es que todos repiten exactamente lo mismo como si fuera un dogma religioso. Y entonces eso nos lleva a pensar que más que revolucionarios, los jóvenes de hoy son adoctrinados. Y como dice Agustín Laje, un gran amigo al que quiero mucho, esta es la primera revolución, entre muchas comillas, que se hace desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba. Y creo que eso es algo en lo que hay que hacer hincapié. Tenemos que expresarnos desde abajo hacia arriba. Nosotros en la Argentina, si se fijan, recién ahora hemos permeado en el sistema. Yo estoy absolutamente vedado de la televisión argentina por las editoras de género. Editoras de género es un término muy lindo para lo que antes era un sensor de contenido. Y sin embargo hemos podido, bueno, yo gané un premio Martín Fierro, que es el premio más importante. Hoy un aplauso por eso, porque eso es muy importante en Argentina. Martín Fierro, lo tenemos acá, un honor para nosotros. Gracias. Y bueno, Javier Milei, Ricardo López Murphy y José Luis Esperta han logrado permear en el establishment político. Entonces digo, es importante ir permeando justamente en el sistema que hoy está dominado por un progresismo caviar, ¿no? Porque son un montón de políticos y de empresarios y de multimillonarios que están vendiéndonos ideas pseudo-marxistas. Nosotros, bueno, mencionabas lo de la revolución. Nosotros en Chile sí tuvimos una revolución no hace mucho, pero fue una revolución bastante violenta. Se pareció más a un golpe blando que a una revolución. Claro, claro, no fue revolución entre comillas, porque me cuelgo de lo que tú estabas diciendo, porque sé que eres bien contrario a un movimiento que fue muy conocido acá en Chile y que vamos a ver un video para que Ricardo y tú nos comenten a la vuelta. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. El violador eras tú. El violador eres tú. Son los pacos. Los jueces. El Estado. El Estado opresor es un macho violador. El violador eras tú. Te veía disfrutar ahí la cancioncita, que esto fue un movimiento, bueno, se conoce en Chile como las tesis, que parece que también se conoció en Argentina. Y ellas tienen esta manera de expresar sus ideas mediante esta canción y otras acciones más que hicieron. ¿Qué te parece esto? Para mí es un temazo. ¿Te gustó? Para mí es un temazo, desmientanme, recién lo estaba bailando. Es un temazo y además es maravilloso este video que pusieron, porque me parece que es un símbolo. Es un símbolo de la mentira que es este colectivo feminista de Cuarta Ola hoy. ¿Por qué es un símbolo de la mentira? Porque yo quise usar esta canción para uno de mis videos y me llegó una reclamación de copyright. Entonces estas chicas que despotrican contra el capitalismo, lo primero que hicieron fue ir a registrar el copyright de la canción. Y entonces yo cada vez que uso esta canción en uno de mis videos y hago millones de reproducciones, las regalías les van a ellas. Así que... ¿Cuál es mi cámara? La tres, la tres. Estimadas las tesis, bienvenidas a la libertad de mercado, bienvenidas al liberalismo. Vengan para acá, no se coman el verso de la izquierda. El liberalismo, el feminismo real es liberal. Piensen en John Stuart Mill, en lo que han hecho los liberales para que las mujeres avanzaran en sus derechos. Dejen estas ideas que no tienen nada que ver con lo que ustedes piensan. Porque te digo, han registrado la canción, han registrado el copyright y levantan dinero. Ahí está el negocio. Pero por supuesto que hay un negocio. Por supuesto que hay un negocio. Y hablando un poco en serio de lo que es este feminismo de Cuarta Ola, en serio cuidado con pensar que las problemáticas de las mujeres se resuelven con estas expresiones. Porque nosotros en la Argentina hace siete años que venimos con este cuento pensando que vamos a resolver las problemáticas de las mujeres con lenguaje inclusivo, con canciones raras, con bailes rarísimos. Y hemos llegado al punto de tener, según el propio Observatorio de la Justicia Argentina, un feminicidio cada 26 horas en lo que va de 2022. El número de mujeres asesinadas desde que este colectivo existe aumentó al doble, al doble. Porque las medidas que toman son censurar caricaturas por violencia simbólica, implementar en las universidades o en determinadas instituciones el lenguaje inclusivo, que en realidad es hablar con la E. Sí, acá también. Hacer cursos de género y de deconstrucción de masculinidades y a un borracho, a un drogadicto, a un criminal, a un violador. No le importa que vos des un curso de desconstrucción de masculinidades en una empresa o en una universidad. El tipo es un criminal. Si no lo abordamos como lo que es, van a seguir muriendo asesinadas muchas mujeres, como está pasando. Y se los digo, como digo siempre acá, yo vengo del futuro, yo ya vi a todas estas políticas fracasar estrepitosamente en la Argentina. Y además, yo estoy en una lista negra confeccionada en 2021 por Ingrid Beck y por todo este colectivo nefasto, apoyada incluso esa lista negra por una periodista que se llama Mariana Abiuso, que sale en un canal muy conocido de la Argentina y gusta de difundir todas estas... En el canal Todo Noticias. Gusta de difundir... El grupo Clarín, que es un grupo nefasto, monopólico en la Argentina. Que gusta de difundir esta propaganda que hay quien más daña es a las mujeres. O sea, desprendo de las palabras de ambos, que en el fondo sí ven de buena manera el feminismo o la inclusión, pero no como se está desarrollando actualmente. Es que no se está desarrollando. Todos los colectivos están siendo cooptados por un sector de la política que los utiliza. Y curiosamente es el mismo sector político e ideológico que ha metido en campos de concentración a mujeres por querer divorciarse, como ha pasado en la Unión Soviética. Las han metido en campos de concentración por vestirse de tal o cual manera o por escuchar tal o cual música. Esto ha pasado en la Bulgaria comunista. Ha pasado en todos los regímenes de izquierda. Lo mismo con los homosexuales, que hoy reivindican al Che Guevara y las banderas comunistas que los han torturado, los han masacrado. Y claramente se nota que hay una utilización política muy fuerte y obviamente un conjunto de personas que están dispuestas a dejarse adoctrinar. Y vos fijate que la libertad hoy parece ser mala palabra en varios lugares de Sudamérica. El liberalismo parece ser mala palabra cuando el liberalismo es quien más ha luchado por los derechos de las personas más oprimidas. Reciente puse el ejemplo de los homosexuales. Yo los invitaría a que en vez de levantar la bandera del Che Guevara, levanten la bandera del varón de Montesquieu, precursor del liberalismo, que fue quien dijo que mientras una relación sexual sea consentida, nadie tenía por qué meterse en la intimidad de nadie. Hace mucho tiempo, dijo eso. Hace bastante. Entonces esto no es nada nuevo y definitivamente no han sido los comunistas quienes han velado por los derechos de los oprimidos. Más bien todo lo contrario. Espectacular la opinión de ambos. Yo les quiero contar que nosotros en este bloque nos gusta el arte. Este programa también le da espacio al arte. Le tenemos preparada una sorpresa a Emanuel Danan, una sorpresa gigante, porque sabemos que a él le gusta la música, vinieron unos amigos que se están empezando a preparar. Yo mientras tanto, Emanuel, todavía nos lo despedimos a Emanuel Danan, queda un poquito de bloque, pero mientras se preparan la sorpresa que tenemos, le vamos a hacer entrega de unos regalos a Emanuel Danan. ¡Ay, qué bien! Sí, mientras tanto. Me encanta no pagar por cosas, así que me gusta recibir regalos. Pero igual te quiero preguntar por esa copa. Me hice popular para eso. Me hice popular para eso. Ese santo grial, ¿también te lo regalaron? Este fue un chiste que nos fue de las manos. Estábamos caminando acá por el centro tan maravilloso de su ciudad y pasamos por una vidriera con la gente del Centro de Estudios Libertarios Chile, a quien les agradezco por haberme invitado aquí. Son los responsables de esta catástrofe. Y cuando veo este santo grial con un caballero templario abrazando una espada, yo tendría que estar tomando agua de esa copa, de ese cáliz, para provocar con lo más retrógrado, medieval, arcaico, como nos dicen, a los zurdos con los que voy a discutir. Y Jenny, que está ahí, que sin ella no me podrían y atar los cordones, del cel, del cel, es así, dijo, no, no, pará, es una buena idea, tenemos que comprarlo. Y lo compramos. Y lo compramos. Muy bien. Denise Bravo y Susan Bravo, las hermanitas Bravo, suena bien. Mira que original. Un aplauso para ellas. Y van a tocar, y van a tocar, ¿cómo se llama la canción? Qué boludos son los comunistas. Qué boludos son los comunistas. Una canción que es de nuestro amigo Emmanuel Donald. Un aplauso para, qué boludos son los comunistas. Ah, mira, aquí, curiosamente había un micrófono acá, por si, no sé, por si quieres acompañarla. Pero no, pero me acompañan todos. Coincidentemente, que acompañen todos. Me acompañan todos. Por favor. Qué boludos, qué son los comunistas. Qué boludos, qué son los comunistas. Qué boludos, qué son los comunistas. Qué son los comunistas. Qué son los comunistas. Qué boludos. Un aplauso tremendo para nuestro invitado internacional, Susan Bravo, Denise Bravo. Gracias por su buen humor. Yo pongo los lentos, chicos, vaya para parecerme a Danan. Y aquí junto a Danan, junto a Ricardo, junto a Gretchen, señoras y señores. Esto es con mucho humor, con mucho cariño para todos ustedes. Emanuel Danan está dando una tremenda labor allá en Argentina. Por supuesto, quiso venir a Chile a compartir parte de su trabajo con nosotros. Esto es con humor, no se lo tomen tan grave. Es con humor, como profesa nuestro amigo Emanuel Danan y nuestro amigo Ricardo. Señoras y señores, dejamos hasta acá el disidente de hoy. Programazo, disfrútenlo, compártelo. Feliz cumpleaños a Susan, por supuesto que vino a por acá. Ya lo habíamos saludado, pero esto fue el disidente. Nos vemos el próximo martes. ¡Suscríbete al canal!